Así vivieron los generaleños el sismo del domingo por la noche. El fuerte temblor de las 8.28 dejó claro una vez más que este tipo de eventos se registran en cualquier momento, sin importar el día o la hora. Lo cierto del caso es que muchas veces los movimientos sísmicos sorprenden a la mayoría de personas. Son pocos los que siguen los famosos protocolos de seguridad. A este grupo de ciudadanos, por ejemplo, les preguntamos qué fue lo primero que hicieron a la hora del sismo y estas fueron sus respuestas. Acordarse de Dios uno inmediatamente. Es lo primero, solo así buscaba de Dios uno. Lo primero que hago yo es que Dios me perdone mis pecados y que si Dios me va a llevar ahí, pues ahí me voy. Encomendarme a Dios, pedirle a Dios de que me fortaleza para sostenerme. Bueno, buscar el lugar adecuado donde me puedo ubicar y también reforzar con mis familiares para acogerlos. Por años, las autoridades hacen recomendaciones de artículos con los cuales hay que contar en las viviendas o lugares de trabajo para enfrentar situaciones de riesgo. Y aunque parecen fáciles de cumplir, las respuestas hacen pensar lo contrario. Tienen estos vecinos de Pérez Celedón algunos de estos artículos, ya sea el foco, agua embotellada, alimentos no perecederos u otros. No, así como cuando tengo cosas de emergencia no tengo nada guardado. Absolutamente nada tengo guardado. Yo creo que si me sucede una desgracia tengo que ver dónde me meto. Nada, no hay nada. Vamos a tener que alistar ya el foco y todo. Claro, foco y radio baterías y agua. Pues el foco es el teléfono. Sí, sí tengo agua prevista porque yo vivo de una hermana mía, pero sí tengo agua prevista y cositas así de que a la mano que si se va la luz o por A por B es más grande el asunto, pues tengo por lo menos pasar unas 24 horas. El foco generalmente lo tengo, sí. Siempre lo tengo a mano, el agua y el foco, sí. Siempre lo tengo más en estos tiempos que ha pasado tantas cosas. Entonces ya los he tenido ahí a mano. Recordemos una vez más cuáles son esas recomendaciones que hacen las autoridades de rescate. Tener en casa un plan familiar, idealmente. En internet pueden buscarlo a través de la página de la Comisión de Emergencias, cómo elaborarlo, es muy importante. Porque hay cosas que pasan por alto, tener objetos pesados anclados a la pared. Es muy importante tener una reserva de un foco, un radio con baterías. Tener alimentos no pereceros preparados. Y tener sobre todo los medicamentos de las personas con tratamientos crónicos y tratamientos de emergencia también a mano. La calma a la hora de una emergencia sigue siendo clave para salir bien librado. En especial cuando se trata de un fuerte movimiento sísmico que viene acompañado de réplicas. Tener un lugar seguro siempre será vital. Es muy importante mantener la calma en un sismo, saber que va a haber réplicas, que siempre después de un sismo hay otros sismos de menor o mayor envergadura, pero hay que saberlos hacer. Y tener demarcado exactamente el lugar seguro en donde va a estar en su casa. Ya sea en el patio, ya sea en la acera, pero saber que no hay cables de alto voltaje sobre nuestras cabezas. En fin, es muy importante estar preparados. Aunque el sismo de las 8.28 de la noche del domingo 12 de noviembre quedó como un gran susto, deja la enseñanza de qué tan preparados estamos los costarricenses para enfrentar esta o cualquier otra emergencia. ¡Gracias!